Amor, amorcito mío Cansado de vivir en los placeres Sentí necesidad de un cruel dolor Busqué a la más fatal de las mujeres Y quise hacer con ella un gran amor Quería saber llorar por una ingrata Quería sentir enfermo el corazón No importa que pasara una desgracia Quería que me tuvieran compasión Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor pensé en matar Ahí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya La pena más amarga me envolvió El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor pensé en matar Ahí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto Mi gran felicidad Y hoy sé que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya